Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a Juan Antonio Mezco, a John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que me han pedido, que me han solicitado algunas personas. Yo sé que la mayoría de las personas que escuchan, obviamente, este canal, pues están más interesados en cuestiones sobrenaturales. Aunque, claro, los ovnis tienen mucho que ver con lo sobrenatural, porque obviamente es algo inusual, algo anormal que ocurre, que acontece en los cielos de México y de todo el mundo. Yo sé que hay más personas que les gusta más hablar de fantasmas, pero también hay una parte, hay un sector importante de este programa, de esta gente que me hace el honor de escucharme. Que le gusta mucho el tema de los ovnis, y bueno, pues hoy vamos a complacerlos a todos ustedes, las personas que me habían pedido que hablara del fenómeno ovni. Con mucho gusto, hoy lo hacemos, hoy, hoy, miércoles 20 de enero del año 2021. Ya estamos a unos cuantos días, increíble, pero es cierto, estamos a unos cuantos días de que este enero, enero 2021 ya esté por finalizar. Increíble cómo está pasando el tiempo, pero bueno, gracias a Dios. Seguimos aquí con vida y con el entusiasmo de todos para continuar con este programa. Si escuchan que se me va el aire, si escuchan que todavía no estoy al 100%, es que efectivamente todavía sigo delicado de salud, queridos amigos. Ese es el motivo por el cual no he hecho los programas en vivo. Todavía no me siento con el ánimo de hacer el programa en vivo. Este programa lo estoy haciendo grabado, me siento frente a mi computadora, conecto mi micrófono y empiezo a hablar y hablar y hablar. Y es que en un programa en vivo, pues sí necesito estar al 100% para recibir sus llamadas y escuchar sus relatos con fantasmas. Así que bueno, pues no se desesperen, queridos amigos, pronto, espero que muy pronto ya poder agarrar el patín, como decimos acá en México. Y bueno, pues ya estar obviamente de regreso con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de OVNIS en México. No es un tema algo diferente o que sea un tema que desconozca por completo. De hecho, algunas personas saben, y les platico que mi licenciatura en periodismo, porque yo soy egresado de la Escuela Carlos Septién García, soy licenciado en periodismo. Y la tesis que yo realicé para obtener mi título profesional como licenciado en periodismo fue precisamente el fenómeno OVNI y los medios de comunicación mexicanos. Durante más de un año hice una investigación en hemerotecas, en revistas, viendo programas de televisión, escuchando programas de radio que hablarán del fenómeno OVNI. Y esa labor que hice fue precisamente para determinar cuál ha sido el papel de los medios de comunicación con relación al fenómeno OVNI. Esta investigación la realicé en el año 2004, hace ya varios ayeres, y llegué a la conclusión de que en los medios de comunicación obviamente se abordaba este fenómeno, pero no con la seriedad correspondiente. Siempre que un noticiero, siempre que un diario va a publicar alguna información sobre los no conocidos, sobre esos objetos voladores no identificados, me percaté que siempre lo hacían con un tinte de burla, de mofa. Estos diarios, estos medios de comunicación, cuando informan algo sobre el fenómeno OVNI, lo hacen de esta manera para no perder el prestigio, la seriedad de su medio de comunicación. Es decir, hablar de marcianos, hablar de avistamientos OVNI, no es un tema serio de acuerdo a algunos medios de comunicación. Sin embargo, yo pienso que es muy importante esto, el fenómeno OVNI posible extraterrestre, porque también hay que ser muy objetivos y muy francos. Siempre que hablamos de un OVNI, no es que estemos hablando que sea una nave que venga de Marte, de Júpiter o de otra galaxia tripulada por enanitos verdes, azules o lo que sea. En algunas ocasiones se trata solamente de basura espacial, de chatarra espacial, o de basura común y corriente, bolsas de plástico que en un momento dado, al momento de inflarse por el aire, alcanzan grandes alturas y en otros casos, de algunos globos, sobre todo esto se daba mucho lo que era el 6 de enero, cuando los niños arrojaban sus globos para pedir la cartita a los reyes magos. Bueno, pues había una cantidad importante de avistamientos de OVNIs, pero no eran más que globos que portaban, que llevaban una cartita para los reyes magos. De ahí en fuera, pues nos hemos dado cuenta que en verdad hay cosas muy interesantes con relación al fenómeno OVNI. A lo largo de estos años que me he dedicado a la investigación de estos fenómenos, no solamente de OVNI, sino de los fantasmas, me percaté que hay algunos fenómenos muy interesantes, hay algunos casos, un puñado de casos, que en verdad son muy, pero muy interesantes. Con relación al fenómeno OVNI, que es el tema que estamos tocando el día de hoy, hay un caso que ocurrió en los años 70, de un piloto aviador, un señor que en ese momento, bueno, pues tendría apenas quizá unos 20 años de edad. Este caso es el de Carlos Antonio de los Santos, y precisamente para este programa hoy me voy a apoyar en mi libro que se llama OVNIs en México Punto de Encuentro, que de hecho es el primer libro que escribí para Delfín Editorial. Y bueno, aquí hablo de este caso. Vamos a darle lectura si a ustedes les parece bien. Y dice así, para cerrar este apartado presentamos la siguiente historia, que es muy conocida por los investigadores del tema en nuestro país. Corresponde a la experiencia que tuvo el piloto aviador Carlos Antonio de los Santos Montiel, quien en un vuelo de Ciguatanejo a la Ciudad de México, fue interceptado por tres OVNIs. Esto, por increíble que parezca, ocurrió el 3 de mayo de 1975. Carlos de los Santos trabajaba para una compañía que se llamaba Pelletier, Sociedad Anónima, y regresaba de dejar a unos empleados en Lázaro Cárdenas, y piloteaba una avioneta Piper Pá 24. Cuando estaba a punto de llegar a la Ciudad de México, a la altura de Tequesquitengo, sintió que algo sólido se le pegó a la izquierda de su nave. Pasaron breves segundos cuando Carlos descubrió a un objeto de forma discoidal de color gris rata, con una cabina y una antena encima de esta. A pesar de lo cercano que estaba la nave, Carlos no observó nada en su interior. Casi de inmediato, un segundo artefacto con características idénticas hizo lo mismo en el ala derecha, quedando estos a metro y medio del piloto. De los Santos comprendió que estaba ante los famosos platillos voladores. El piloto mexicano intentó aterrizar, pero los controles no reaccionaron. Un tercer artefacto se colocó bajo el tren de aterrizaje y no le permitió el descenso, sin emitir sonido alguno. Las naves continuaron su vuelo junto a Carlos. El piloto mexicano alterado se comunicó con los controladores aéreos Julio César Interán Díaz y Emilio Estañón López, los cuales, con la vista en el radar, confirmaron la presencia de tres objetos voladores no identificados. La siguiente narración, resumida y publicada por José Luis Ramírez en su libro El maravilloso mundo de los OVNIs, fue la que sostuvo de los Santos con los controladores aéreos. Carlos, Mendei, 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 Centro Médico, ¿me escuchan? Mendei, Mendei, Centro Médico, ¿me escuchan? Mendei, Mendei, me trabaron el avión. Centro Médico, Unión con Centro México. Mendei, prosiga. Carlos, estoy volando aparentemente sin control. Yo no estoy controlando el avión. Tengo a tres objetos visuales no identificados volando de alrededor mío. Uno se precipitó hacia el avión y le pegó la parte inferior. Está probablemente en el tren de aterrizaje. Y aparentemente no sale. Mi posición radial es 004 del espacio aéreo de Tekeskitengo. El avión está volando solo. Yo no lo estoy controlando. Carlos, aparentemente el tren de aterrizaje está dañado. Estoy intentando virar y hacer descender al avión al norte. Tengo objetos visuales no identificados en frente de mí. Uno está en el ala izquierda, otro en el ala derecha y el tercero aparentemente está debajo del avión. Centro México, trate de hacer contacto en Terminal 129-7. 129-7, somos la terminal, ¿me escucha? Carlos contesta, sí, claro. 129-7, soy su controlador, ¿cuál es su posición? Carlos contesta, radial 005 del área de Tekeskitengo. 129-7 le contesta, ¿tiene control de la nave ahora? Carlos responde, negativo señor. El avión está teniendo dirección al norte de altitud 15, 1400 pies. Yo no estoy haciendo nada para mantener. 129-7, 15,800, ¿no hace nada para que le reste? Cambia el centro 18-7. Carlos contesta, ya se fueron a la derecha, hacia el Popocatépetl. 18-7 le contesta, ¿hacia el Popocatépetl? Una vez que me abandonaron los tres objetos, relató Antonio de los Santos a los investigadores Carlos Guzmán y Alfonso Salazar. Recobré el control total de la nave, pero yo seguía muy asustado. No fuera de control, porque sí sabía lo que estaba pasando. Veía los instrumentos e intercambiaba comunicación con Centro México, con la torre de control. Pero estaba muy nervioso y empecé a picar la aeronave para tratar de llegar lo más pronto posible al aeropuerto de la Ciudad de México. Para que Carlos de los Santos pudiera aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, se implementó un operativo de emergencia. Le ordenaron que sobrevolara el Valle de México para que quemara el combustible restante y así realizar un aterrizaje forzoso. Esto duró una hora y 17 minutos. Al estar en tierra, Carlos salió de la avioneta y echó a correr. Fue alcanzado por una ambulancia. Y lo subieron a esta para darle unos calmantes. Enseguida, le practicaron algunos estudios para evaluar su estado físico y mental. De los Santos estaba en perfectas condiciones, aunque uno de los médicos que le hizo el último examen, el doctor Amezcua, de Mexicana de Aviación, consideró que se trataba de hipoxia, falta de oxígeno en la sangre que provoca alucinaciones. Pero al ser captados estos objetos en el radar, Amezcua reconsideró su diagnóstico. Sin duda, este es el caso más importante a nivel mundial sobre pilotos y ovnis. La experiencia que tuvo Carlos de los Santos es ampliamente conocida por investigadores de todo el mundo. Incluso por el doctor Aben Hynek, padre de la ufología mundial. Mucho se ha dicho que Carlos fue amenazado para que no hablara sobre esto. Y de hecho, al menos en dos ocasiones, sí fue abordado por extraños hombres vestidos de negro. Este caso de Carlos Antonio de los Santos, queridos amigos, en lo personal considero que es uno de los más importantes a nivel mundial. No solamente de México, sino a nivel mundial, porque aquí estuvo involucrado Centro México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como ustedes acaban de leer, se hizo un operativo para poder recuperar la avioneta. Y una vez resguardada la avioneta, pues también fue sometido a Carlos Antonio a estudios para determinar si estaba alucinando o no. Más allá de la alucinación o no, digo, lo importante es la lectura en el radar, que se demostró que hubo tres objetos no identificados sobrevolando la Ciudad de México. Y en este caso, que habían secuestrado a la avioneta de Carlos Antonio de los Santos. Estamos hablando de los años 70. Lamentablemente, la información no se dio a conocer en los noticieros, en los periódicos. Fue una información que salió a la luz pública, porque obviamente los investigadores han realizado una labor importante de estar hallando este tipo de evidencias. Que tal vez no serían públicos, o esta información no sería pública, por el desprestigio, por el amarillismo, por obviamente tantos pseudo investigadores. Que pues hoy en día han salido, han surgido una gran cantidad de pseudo investigadores del fenómeno ovni. Que se han enfocado en difundir, en obviamente en proyectar, en dar a conocer a supuestos contactados extraterrestres. Que bueno, pues como lo he venido diciendo, y siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, lo digo abiertamente. Estos pseudo charlatanes, o estos charlatanes pseudo contactados extraterrestres, demostraron con esta pandemia. Que no manejan ningún mensaje que venga de otro mundo. Cuando una persona presume de ser contactado, o generalmente habla de que la humanidad está en peligro. Y que el planeta tierra le queda poco tiempo de vida. Y te quieren dar mensajes apocalípticos. Mensajes que obviamente provocan el miedo, la incertidumbre de las personas. Y que ponen mayor atención en esos disque mensajes que le dan los marcianos. Pero bueno, pues esta pandemia del COVID-19, que ha hecho y que sigue haciendo estragos a nivel mundial. Y seguirá siendo todavía este año. Desafortunadamente, creo que esto ha demostrado que ninguna persona en el planeta tierra tiene contacto con seres extraterrestres. Menos que estos nos manden mensajes del espacio exterior. Y mensajes donde nos hablan de que la tierra va a evolucionar. Y que hay que cambiar nuestra forma de pensar y de ver la vida. Estas son puras patrañas, queridos amigos. Regresando al tema del fenómeno OVNI. Creo que este caso de Carlos Antonio de los Santos es uno de los más importantes, como te dije hace unos minutos. No solamente en México, sino a nivel mundial. Tiene una gran trascendencia. Y no sé si se haya repetido un caso similar a este o no. He conocido algunas historias. He conocido algunos casos muy interesantes. Donde los pilotos de aviación han tenido la oportunidad de ver OVNIs. Pero no sé si una experiencia de este tipo. Una experiencia similar a la que vivió Carlos Antonio de los Santos. Se ha repetido o no. Si así fuera, pues obviamente estaríamos hablando ya de una invasión extraterrestre, ¿verdad? Donde los pilotos sean prácticamente secuestrados por naves de otros mundos. Pero esto está muy, muy lejos de ser una realidad. Este caso es algo que se dio de manera fortuita. A lo mejor por ahí iban pasando estas tres naves de origen desconocido. Y bueno, pues Carlos Antonio de los Santos tuvo la mala suerte, la mala fortuna de atravesárseles. Y por eso, obviamente, su nave, su avioneta fue interceptada, secuestrada por unos minutos. Aquí se habla también de la presencia de esos famosísimos y ya legendarios hombres de negro. Que en los años 90, bueno, pues se hizo una película protagonizada por Will Smith. Y este señor, no me acuerdo de su apellido. Pero que manejan esta posibilidad, manejan la existencia de un grupo de investigadores que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Hay muchos que van recabando este tipo de evidencias. Van recabando información de algunas personas, de algunos testigos de los objetos voladores no identificados. Los famosísimos hombres de negro que, de hecho, en los años 80 se tenía inclusive la creencia de que eran extraterrestres. No se hablaban de que eran investigadores, sino que eran extraterrestres. Que trataban de cierta manera de ir ocultando, de ir escondiendo la información, los datos que pudieran obviamente ser recabados. Por civiles, por algunas organizaciones de investigadores. Y esto lo hacían para encubrir sus pasos en la tierra. Esto se hizo muy popular en los años 80. Era como una leyenda urbana de la existencia de estos hombres agentes de negro. Y lo interesante de este caso de Carlos Antonio de los Santos es que efectivamente llegaron a México. No se sabía su procedencia. Simplemente, en una ocasión que Carlos Antonio de los Santos se dirigía con aquel investigador, con el pionero de la investigación ufológica en México, don Pedro Ferri Santa Cruz, en su programa Un Mundo Nos Vigila, Carlos Antonio de los Santos iba precisamente a bordo de su automóvil, cuando de repente, y se dirigía ya hacia el programa de Pedro Ferriz, se le atravesó un carro negro, donde, bueno, se le atravesó, y de este descendieron dos hombres de mala cara, de mal aspecto, vestidos completamente de negro, y le dijeron, si en algo aprecias tu vida, Carlos, retírate, regresa a tu casa y no hables de esto. Esto ocurrió por lo menos en dos ocasiones. Es lo que han dicho del caso de Carlos Antonio de los Santos, que al menos en dos ocasiones, dos personas le pusieron un hasta aquí. Bueno, verdad o mentira, hasta el día de hoy no se ha confirmado esto. Yo nunca he escuchado a Carlos Antonio de los Santos decir que esto realmente pasó. Quizá forme parte de esas leyendas urbanas que se platican del fenómeno OVNI en México. Lo cierto es que Carlos Antonio, en realidad, nunca llegó al programa de Pedro Ferriz. Le comentó lo que había sucedido, y supuestamente Pedro Ferriz le dijo, bueno, pues vamos a calmar las cosas, vamos a olvidarnos por un momento de este caso, y hay que seguir con todo esto con la normalidad. Es decir, ya no hablemos de tu caso, pero no tengas miedo, no te detengas, no dejes de llevar una vida tranquila. Y fue lo que hizo Carlos Antonio de los Santos, Montiel, ya no habló más de su experiencia, de hecho, ya las últimas entrevistas que él dio para la televisión fue hace como, no sé, tendrán aproximadamente unos 10 años, más o menos, donde habló de su caso, pero hasta el día de hoy, desconozco mucho de este señor, Carlos Antonio de los Santos, no sé si siga viviendo, si siga con vida o no, pero en lo personal, es uno de los casos que a mí me generan una gran pasión, este caso de Carlos Antonio, porque él pudo describir que eran tres naves, platillos voladores de color rata, nunca pudo ver lo que había en el interior de estas naves, porque sus cabinas estaban perfectamente cubiertas, como si fueran vidrios polarizados en los años 70, imagínense, no permitían la visibilidad hacia el interior, y él dijo que eran discos, platillos voladores, de color rata, imagínense haber estado a unos cuantos metros de estos tres platillos, y que te secuestren el avión, que no puedas tú ya ni lo, puedas ni pilotear, sino que sean ellos los que te están dirigiendo, tuvo que haber sido una experiencia aterradora la que vivió el señor Carlos Antonio de los Santos, que hasta el día de hoy, existe una grabación, que bueno, desafortunadamente tampoco pudimos compartir, porque también ya tiene copyright, increíble, pero ya tiene copyright esta grabación de Carlos Antonio de los Santos, yo la tengo, yo la tengo guardada, pero no la puedo compartir en este espacio, y el hecho de que exista la grabación, en lo personal me emociona mucho, porque demuestra que esto efectivamente ocurrió, hay un caso similar al de Carlos Antonio de los Santos, de un piloto llamado Rafael Pacheco, que aquí también lo interesante es que existe una grabación, también yo la he escuchado, creo que por ahí la debo de tener en mis archivos, y supuestamente los seres extraterrestres hablan a través de él, supuestamente logran meterse en su mente y hablar a través de Rafael Pacheco, esos son los dos casos, este caso de Rafael Pacheco también es de los años 70, fue posterior al de Carlos Antonio de los Santos, pero son muy muy interesantes, porque para mí son, bueno, dos casos que vendrían a demostrar que esto efectivamente es real, ha sido real, esto ha estado desde siempre, desde la humanidad que inició, algunos se aventuran a decir que desde las épocas prehispánicas, desde nuestros antepasados, ya había un contacto con seres extraterrestres, que desafortunadamente se ha desvirtuado todo hoy en día, hoy en día hay una cantidad importante de llamados contactados extraterrestres, que son charlatanes profesionales, que nunca, nunca han presentado una sola evidencia irrefutable de sus casos. Y bien amigos, así llegamos al final de este programa, yo espero que te haya gustado, de igual manera, házmelo saber en los comentarios, si quieres que siga hablando del fenómeno OVNI, porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar, podríamos hablar de las culturas prehispánicas, y algunas evidencias interesantes, también el tema de los OVNIs estrellados en suelo mexicano, de la presencia de presuntos seres extraterrestres en territorio nacional, en fin, hay muchos temas, hay muchos temas todavía que tocar en este espacio, y ojalá, ojalá que este programa esté siendo de tu agrado, que te esté gustando, y que, bueno, pues, obviamente podamos llegar a más personas, también puedes proponernos algún tema que quieras que abordemos, pero claro, no se te olvide que abordaré y hablaré también de los fantasmas, fantasmas, brujas, duendes, de todos esos misterios que tanto, que tanto nos apasionan, gracias, que pases una excelente noche.